Intento número 4 para coger un avión Y diréis, Londres, menudo tieso, eso está ahí cerca Lo sé, tío, pero no sé, me apetece ver Londres, ¿sabes? No sé, tío, es que estoy... Venga ya, hombre, no me jodas No me jodas Y se marchó Y a su barco le llamó No puede ser Coño No mal, bitches No mal Estás querido enfrentar a Búho hoy Y no has podido ser, tío, no has podido ser Lo siento, otra vez será Otra vez será, cara a cartón Vale, aquí ni nada, ¿no? Vale Ok, subimos por aquí Subimos por acá Toda la noche Vale, casi me mata, por cierto, ¿eh? Yo no... Me voy a coger materiales porque soy un retrasador mental Y que son todos los materiales en algo, tú Obviar lo que acabo de decir, ¿sabes? Obviarlo, por favor Oye, ¿por qué no saltas, tío? Oye, tío, ¿qué me estás contando? Ahora Vale, ahora, perfecto Búho, un truco para que te forres Vende a la prima marihuana Totalmente, la verdad Supongo que tendré que hacer eso, tío Digo yo Búho, qué bueno de la canción que te mandé por Twitter No la pude oír, tío Porque creo que no me ha llegado O... Pues soy lerdo y no la he visto Pero no me ha llegado ningún mensaje Y nada Voy a mirar otra vez los de estos, tío Vale Objetivo cumplido, chicos Objetivo cumplido Objetivo cumplido Sector amante Bandido Bandido ¿Dónde están la gente? Salid, chicos, salid Americanos Americanos Madre mía, madre mía ¿Cómo esquiva esto, papá? Me está reventando ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está el enemigo, tío? Ahí está Oh, guerra de aviones Toma, viejo puto No Madre mía Madre mía, qué partida más emocionante, por Dios Madre mía, que hay tres Que hay tres aviones ¿Dónde están, tío? Ahí está Puta, con el truco del no te he visto He girado un poquito ¿Dónde está, tío? Se lo tengo tras mío Oh, papá Oh, papá Tío, reviéntate ya Madre mía, no se revienta Está poniendo fino, eh ¿Dónde está, tío? Madre mía Madre, ahí, 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 ahí Lo veo, lo veo cuando se entra No Y se me marchó Corre, corre, fuera de aquí ya Corre, que me están reventando Anda, que el loot que tengo yo Es menudo, chaval Madre mía, el loot que tengo, chaval Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Le voy a ver, tiré la granada, tú ¿Te imaginas que le pego con la granada? Hay que cubrirse, tío Vale Estoy súper tocado de vida Necesitaría algo de vida Sería lo suyo, la verdad Mira, es un pavo ¿Qué coño? ¿Qué coño? La puta espada esa ¿Qué mierda es, tío? ¿Qué es la espada de Kratos o qué, tío? Mira el pavo como mata Pon, 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 pon No preguntéis el cómo voy a matar a alguien. Y os chiquitáis gente. ¡Hasta la mocha! Qué guay, ¿no? Me tiene que ir con todo con el escudo. No hay más cosas para que me toque. No, no, me tiene que ir con todo con el escudo. Gracias, Fortnite. De verdad, te quiero. Te quiero, de verdad. Te quiero más que la trucha del mero, ¿sabes? A ver, Tess, ese amor. Esto tiene el castillo. Eso es importante. Date importante. Ya estamos en el recastillo. Segundo. ¿Eso qué es, tío? ¿Qué coño? ¿Puedo ser más malo, la verdad? Disparando. Vale. Me lo confirma. Bueno, bueno, pero ¿este qué? ¿Matrix o qué? Como obviamente debería ser. Vamos, me he cargado uno. Menos mal. Mira el chaval que no te ha dado, tío. ¿Qué dices? Julián. ¿Dónde está el hombre, tío? Está ahí. Está por ahí. Asómate, tonto. Venga, tonto, asómate. Cuidado que por ahí viene más gente. Maldita de esto, tío. Coge el loot. No voy a cogerlo porque está ahí el hombre, tío, por ahí, ¿eh? Madre mía. Se lo carga todo, ¿sabes? Te ha faltado el canto honduro, compañero. El canto de hondure te está faltado ahí. Estás por ahí, ¿eh? Estás ahí. Mira, 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 mira. Asómate. Ese hombre va a coger el loot. ¿Será puto? Madre mía. Qué tir... Hostia, me he reventado la vida, ¿sabes? Vaya tiraco, chaval. Le acabo de pegar a ese hombre. Vaya auténtico tiraco. Vamos a coger este loot, por favor. Todo para mí, papá. Sí, dámelo a todos. Dámelo a todos. Esto para mí. Esto también fuera. Por favor, Hugo, no sueltes cosas innecesarias. Esto también, esto también. ¿Qué más, tío? Esto también. Vamos, madre mía, madre mía, chaval. ¿Habéis visto qué tiraco, por favor? Todo un detalle por tu parte. Cogemos esto por aquí. Bajamos aquí. Vamos a ver si escudos o algo. Lo importante serían algunos escuditos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! Tengo atrasado a uno Oye, no hay nadie por aquí, nada para mí Oye, de verdad No puede ser, tío No me jodas No me jodas No me jodas A uno de vida me ha dejado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Has si matado algo, tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he matado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La he matado con la cara de la tío! ¡Madre mía, tío! Dos mil años más tarde Soy uno de los primeritos Por lo que veo Mi suerte Cada vez más Va en aumento ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Pero mátalo! Y se marchó Y a ese hombre Lo mataron Un poco más Coño, 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 coño ¿Qué me estás pasando por aquí, tío? Nada más que se escuchan espadazos, ¿sabes? ¡Mame! ¡Fuck you, Fortnite! ¡Fuck you, espada! ¡Madre mía! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!